Es por demás no me engañes Sé muy bien que estás mintiendo Sé muy bien que estás sufriendo Por nuestra separación Aunque por fuera estés riendo Nunca podrás engañarme Tienes por qué recordarme Aunque le digas que no Me lo aseguras y juras Que nada te importo ya Pero yo que te conozco No me podrás engañar Sé que todo fue un capricho Y que te arrepentirás Cuando se acabe tu orgullo Sé muy bien que volverás Me lo aseguras y juras Que nada te importo ya Pero yo que te conozco No me podrás engañar Sé que todo fue un capricho Y que te arrepentirás Cuando se acabe tu orgullo Sé muy bien que volverás Yo que te abrigo Sé que todo fue un capricho Él no me podrás engañar Sé que todo fue un capricho Sé que todo fue un capricho